¿Qué pasa cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Aploy Detach donde hoy vamos a ver probablemente uno de los mejores micrófonos para YouTube, para hacer podcast e incluso para cantar del mercado este Chur SM7B, que de hecho es actualmente el micrófono que usan la mayoría de YouTubers más famosos como el Rubius, Auronplay, The Greg, Ibai y por supuesto también en los podcasts más top a nivel mundial como en The Joe Regan Experience, al que han asistido cracks como Elon Musk o en el podcast de Eugeoyer, esto ya a nivel España y como curiosidad, este mismo fue el micrófono usado por Michael Jackson para el álbum Thriller el cual sigue siendo casi 40 años después el álbum musical más vendido de la historia ¿Quieres conocer este Chur SM7B, aprender a usarlo y ver si merece la pena o no comprarlo? Pues amigo mío, ponte cómodo que empezamos Empezamos como siempre por el unboxing de este Chur SM7B que viene en una cajita muy elegante, la cual al abrirla pues nos vamos a encontrar con los típicos papelitos en este caso con instrucciones, advertencias, tenemos una pegatina bastante chula de la marca y otros papelitos, por supuesto entre ellos está la guía de usuario que viene bastante completita ahí en español si abrimos la cajita interior, que por cierto parece una caja de gambas por esto del corcho encontraremos el velcro que nos servirá para entre otras cosas atar los cables y por supuesto nos encontraremos con el rey de la casa, con el Chur SM7B además de esto tendremos una chapita que nos servirá para tapar la parte trasera del micrófono una vez que hayamos configurado los filtros y si nos vamos al fondo de la caja encontraremos un filtro un poquito más exagerado que el que viene con el propio Chur y también tendremos un tornillo adaptador y unos adhesivos la verdad que el desempaquetado y la experiencia de unboxing de este Chur es increíble así como las sensaciones en manos del producto aunque bueno ya sabéis que es un producto bastante premium porque su precio asciende a unos 400 euros toca hablar de las características de este Chur SM7B y empezamos hablando de su construcción que como podéis ver más minimalista no puede ser tenemos un diseño en negro muy compacto y en mi opinión muy muy bonito que destaca por tener un tacto brutal y dar muchísima sensación de ser un producto muy premium y en parte es debido a que pesa unos 900 gramos y la primera vez que lo coges la verdad que impresiona bastante aparte del diseño seguro que te habrás preguntado y que hace de especial a este micrófono por encima de muchos otros y porque todo el mundo lo usa aquí me gustaría aclarar que no soy para nada un experto en sonido soy un aprendiz aunque voy a tratar de explicaros como funciona este micrófono y porque es tan versátil para cualquier tipo de grabación para empezar decir que estamos ante un micrófono que es dinámico y cardioide cosa que os voy a explicar un poquito un micrófono dinámico básicamente funciona de forma inversa a como lo hace un altavoz el micrófono tiene un diafragma que reacciona a lo que serían las ondas de sonido y hace que se mueva una bobina magnética que tiene en el interior que se va a ir moviendo proporcionalmente al sonido que yo vaya haciendo por poner un ejemplo tonto cada vez que hablamos frente al micrófono o cada vez que cantamos o cada vez que el micrófono captura un sonido hay un pequeño terremoto dentro del micrófono que hace que se convierta la energía mecánica del sonido en electricidad mientras que los altavoces funcionan de forma inversa o sea se convierte la electricidad en ondas de sonido por otro lado estamos ante un micrófono cardioide y esto hace referencia a como el micrófono capta el sonido existen muchos tipos de micrófonos como pueden ser los omnidireccionales que capturan el audio desde todas partes los bidireccionales que lo hacen desde dos partes y en el caso de este Shure SM7B estamos ante un micrófono que capta el audio de forma unidireccional solo desde esta dirección de hecho para que veáis una prueba bastante sencilla si yo me desplazo hacia un lado veis que el audio no se captura igual y si me vengo aquí justo al frente y cada vez más cerca pues el audio se escuchará cada vez más fuerte y con más claridad y si me vengo nuevamente a uno de los lados pues veis que cada vez se escucha peor de hecho si hablo desde atrás probablemente no se escuche casi nada y de hecho esta es una de las características que hacen especiales a este Shure SM7B que tiene un aislamiento brutal de todo el sonido que no venga desde esta dirección lo cual para algunas personas es un inconveniente ya que dicen que se escucha muy flojito pero la verdad es que hace que este micrófono sea perfecto para podcast, para cantantes o para youtubers otro de los puntos fuertes de este micrófono es que aparte de tener muy buena espuma que nos sirve de filtro antipop, P-B, P-B la cápsula, o sea lo que hace que capte el audio está bastante lejos de este extremo es decir, por un lado nos están obligando a que si queremos que capte bien el audio lo hagamos desde esta sola dirección y por otra parte tampoco nos dejan acercarnos demasiado a lo que sería la cápsula del micrófono es decir, nos están obligando a que suene bien por cojones si nos ponemos algo más técnico se trata de un micrófono que tiene una respuesta de frecuencia que va desde los 50 Hz hasta los 20.000 y lo hace de una forma bastante plana básicamente la respuesta de frecuencia es el rango de sonido que el micrófono puede captar y cuando decimos que lo hace de una forma muy plana quiere decir que cuando capta el sonido no adorna ni en agudo, ni en grave, ni en medio sino que es fiel a lo que sería el sonido en la realidad aunque eso sí, este Shure SM7B es una caja de sorpresas ya que gracias a estos dos switches que tiene aquí detrás vamos a poder aplicar unos filtros para adornar un poquito el sonido que os voy a explicar a continuación por defecto estamos en el modo flat que sería algo así como plano en español que es como me habéis estado escuchando durante todo el vídeo ahora mismo estaríamos con el filtro activado de Bass Roll Off que lo que hace es reducir la cantidad de graves que el micrófono capta y esto te puede servir por ejemplo si tienes la voz muy grave o si vas a grabar por ejemplo percusión ahora tendríamos activo el filtro Boost Presence que lo que hace es añadir presencia a la voz le añade como un poco de agudo y en este caso pues tenemos un filtro que es bastante bueno para tareas de locución, para doblaje y para cualquier voz humana en general y por último ahora mismo tengo activados los dos filtros a la vez tanto el Bass Roll Off que lo que hace es reducir graves como el Boost Present que lo que hace es darle presencia a la voz de hecho como antes de llegar a este apartado de los filtros he estado hablando con el micrófono en plano a partir de ahora todo lo que queda de vídeo va a ser con los dos filtros que hemos aplicado de hecho aquí hay división de opiniones ya que hay personas que les va a gustar más el sonido flat a otro con el grave reducido a otro con los dos filtros esto es cuestión de gustos hablamos ahora de quizás el mayor dolor de cabeza que nos puede dar este Shure SM7B y más para novatos como yo que venimos de micrófonos USB como este Yeti Blue que son conectarlos y ala a grabar en este caso tenemos un micrófono que no es USB sino que usa conexión XLR y esto sumado a que es un micrófono que se escucha muy bajito ya que como hemos dicho antes pues aísla muy bien del ruido exterior hacen que sea casi obligatorio si queremos sacarles todo el partido el uso de un preamplificador he aquí donde entra en juego el Focusrite Scarlett Solo uno de los mejores preamplificadores en relación calidad-precio que entre otras cosas nos permitirá conectar de forma muy sencilla nuestro Shure SM7B la instalación es muy sencilla simplemente conectamos nuestro Shure al Focusrite mediante un cable XLR que por cierto debéis comprar aparte ya que no viene incluido con el micrófono y tras esto conectamos por USB el Focusrite al PC si os vais a mi equipo os aparecerá una carpeta de Focusrite clicáis en ella y dentro de ella clicáis en Get Started y descargáis los drivers y aquí os doy un tip tras instalar los drivers si probáis a grabar con el Shure conectado al Focusrite grabará en mono y si escucháis con auriculares solo se escuchará desde uno de los lados del auricular aunque no os preocupéis esto se soluciona en unos segundos de forma muy sencilla abriendo la configuración de sonido desde la barra de tareas hacemos clic en panel de control de sonido nos vamos a la pestaña Grabar y hacemos clic en la interfaz de audio de Focusrite una vez dentro accedemos a opciones avanzadas y cambiamos de canal 2 24 bits a canal 1 24 bits y una vez realizado esto ya se escucharán nuestras grabaciones con normalidad como veis este preamplificador es también una interfaz de audio y nos servirá entre otras cosas para añadir ganancia a nuestro micro que en mi caso la tengo al máximo o controlar el volumen si tenemos auriculares conectados ya que tocando en el botoncito direct monitor podremos escuchar en directo nuestra propia voz mientras hablamos también tiene otras opciones como Air que se supone que modifica sutilmente la respuesta de frecuencia del preamplificador aunque esto lo dejo en vuestras manos ya que yo tampoco es que entienda mucho sobre este tema algo que me ha parecido muy curioso es que el preamplificador tiene una luz LED que se pone en verde cuando capta sonido de manera correcta y que cambia a amarillo cuando estamos casi saturando el audio y por último se torna a rojo cuando rompemos el audio con lo que es un genial indicador de que estamos realizando de forma correcta nuestra grabación otro de los accesorios que vas a necesitar para este Shure SM7B es un soporte ya que viene sin ninguno y aquí voy a ser bastante breve si quieres un soporte para anclarlo a la mesa y que sea móvil vete a por el Rode PSA1 y si quieres uno más normalito y bastante más asequible vete a por el Rode DS1 y bueno cracks toca daros mi opinión personal sobre este Shure SM7B un micrófono que van a gloriado muchísimo aunque como contrapunto toca criticarlo un poco para empezar algo bastante obvio es que no es un micrófono que esté al alcance de todos ya que tiene un precio de unos 400 euros de hecho para mí hasta hace unos meses pues era algo que no me podía permitir y de hecho no es un micrófono que recomiende si vas a empezar en YouTube lo recomiendo si ya estás consolidado en YouTube y quieres mejorar tu contenido y no me confundáis siempre os digo que es bueno invertir en vuestro material para mejorar vuestro contenido pero sí que es verdad que hay que hacerlo de forma gradual y si vas a empezar en YouTube pues ya os hice un top que os dejaré por aquí arriba con micros mucho más asequibles para empezar entre los que estaban este Blue Yeti que es mucho más barato y que te va a dar también muy buenos resultados de hecho considero a este Shure SM7B la evolución después de haber tenido un Blue Yeti cuando ya quieren mejorar un poco más la calidad próximamente incluso os voy a traer al canal un vídeo donde vamos a comparar el Shure con el Blue Yeti para que veáis qué diferencia tienen otra de las cosillas negativas podríamos decir aunque yo no lo considero como tal es que capta el audio muy bajo o sea cuando te grabas se escucha muy muy flojito y hay muchísima gente que se queja de esto por tanto es muy recomendable y casi obligatorio usarlo con un preamplificador que cuesta unos 100 euritos más o menos uno de gama media por tanto hay que añadir al precio del micro que para nada es barato pues una pequeña inversión extra aunque bueno las cosas buenas y de calidad pues tienen su precio cracks y de hecho me atrevería a decir que es un buen micrófono en relación calidad precio ya que bueno no me confundáis si es un micrófono que cuesta un buen pellizco 400 euros pero es que chavales estáis adquiriendo el micrófono que usa Lana del Rey Taylor Swift o Sam Smith para cantar de forma profesional y bueno hasta aquí llega el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya servido esta review remarcar nuevamente que no soy un experto en sonido aunque he intentado aclararos todas las mismas dudas que yo tenía previamente a adquirir este Shure SM7B muchísimas gracias a todos por haberme acompañado este ratito micrófono que recomiendo al 100% y que Shure me vas a acompañar durante un tiempo en mis proyectos como siempre os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción toca despedirse un saludito y nos vemos como siempre ¿dónde? pues claro que sí aquí en Apload Detech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!